Amo el canto del Censontli, pájaro de cuatrocientas voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Buenas tardes, dicen por las calles mis queridos Xochimilcas, de aquí somos, Censontli es el nombre de este ensamble de alientos y percusiones que hoy con cariño interpretaremos algunas melodías. ¡Gracias! 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 Hay que ayudarnos entre todos. ¡Quédate en casa y salva vidas!